15 días tiene el Ayuntamiento de Orihuela para informar al juzgado sobre todos los pagos que recibió la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja cuando ésta realizaba el servicio de limpieza recogida y eliminación de residuos sólidos hasta que el actual equipo de gobierno anuló la contrata. Se trata de una pieza desglosada de la principal que investiga el caso Brugal. El juzgado trata así de esclarecer si esa contrata cobró íntegro el canon de 9 millones y medio de euros anuales pese a que el pliego disponía que debían de traerse varias cantidades correspondientes a préstamos realizados por el Ayuntamiento a los trabajadores de la anterior adjudicataria la empresa Nexo Acciona por valor aproximado de un millón de euros. Como recordarán en el año 2004 el que fuera alcalde del Partido Popular José Manuel Medina ordenó el abono de 180 mil euros a los empleados de la recogida de basuras para evitar así una huelga indefinida en el mes de diciembre en contra del criterio de los técnicos municipales. Es este tipo de préstamos municipales los que se elevaron hasta el millón de euros para evitar sucesivos conflictos laborales que entonces Nexo no quería asumir hasta el año 2007. En la nueva contrata adjudicada en septiembre de 2008 se incluyó dentro del pliego de condiciones que la empresa que asumiera el servicio debía hacerse cargo de esos préstamos y que el municipio debía restarlo del abono del canon. Los juzgados están investigando ahora si realmente se realizó ese descuento. La contrata se adjudicó en septiembre de 2008 bajo el mandato de la entonces alcaldesa Mónica Lorente aunque comenzó su servicio efectivo en el término municipal en abril de 2009 y el ayuntamiento ya en manos de Monserrate Guillén la rescindió dos años después. Esta pieza de la que les estamos hablando se trata de una pieza desgajada de la principal que investiga el supuesto amaño de la contrata a favor de mercantiles representadas según los informes policiales por testaferros del empresario oriolano Ángel Fenol. Estamos hablando de las empresas Gobancast y Liasur. Mientras que esta supuesta adjudicación fraudulenta es investigada por el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela la nueva causa la instruye el juzgado de instrucción número 2. En este caso los juzgados están abriendo un nuevo procedimiento en 2013 para investigar unos hechos que tienen su origen en el año 2004. Los tres oficios ya remitidos al ayuntamiento de Orihuela reclaman toda la documentación con los expedientes tramitados realizados para pagar las facturas por la prestación de este servicio y subraya que deben figurar mandamientos de pago de cada una de las facturas satisfechas por el ayuntamiento, el número de cuenta desde el que se realizó el pago, el número de cuenta en el que se recibía, además de los acuerdos de la Junta de Gobierno que lo validaban. Asimismo la resolución especifica que ante la posible implicación en las irregularidades detectadas del funcionario que validó esos pagos, la Fiscalía ha solicitado que en la elaboración del informe no intervenga el funcionario que suscribe los documentos contables de los pagos sin aplicación de los descuentos correspondientes. Así a la enorme causa de Brugal se une ahora una nueva pieza, la que trata de aclarar si la UTE, su figo bancas Iliasur, percibió un millón de euros más de lo que establecía el pliego que se aprobó por pleno.